En los últimos años, las comunidades del Caribe nicaragüense han presenciado el desarrollo de importantes proyectos y programas que han venido a restituir sus derechos, como el Hospital Nuevo Amanecer en Bilwi, en la región autónoma de la costa Caribe Norte. Es un hospital insignia. ¿En qué sentido? De que, bueno, tenemos una monstruosidad de construcción, en otras palabras. Una monstruosidad de construcción. Imagínate que eso vale más de 82 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Significa hospital-escuela, significa distintas atenciones que solamente aquí en Managua podías observar, podías ver. Ahora lo tenés en Bilwi, lo tenés en Puerto Cabeza y con medios de transporte terrestre y acuático. De tal manera de que, efectivamente, para nosotros, esa es una obra de gran desarrollo, un acontecimiento. Tener además de eso, tener esa asistencia en la comunidad. Otra mega obra que, desde 1968, las comunidades del Caribe nicaragüense necesitaban, es este puente, Guaguaún, en el Caribe Norte, además de carreteras, lo que ha sido posible desde el 2007 con la Revolución Sandinista. Pasaron gobiernos y presidentes, nadie nos hizo caso. Hasta ahorita. Estamos hablando de un sueño, sueño como ese, pues está la obra. Esa construcción de carretera y sus puentes, tenés que tenerlo enfrente, tenés que mencionarlo. Así por el estilo, las cosas han venido cambiando. Hablando de educación, hablando de escuelas superiores, en las esquinas de Puerto Cabeza, de Blomfield, de Blomfield, ahí tenés las universidades, en la esquina. Antes tenés que venir aquí. ¿Y dónde es plata? ¿Dónde es plata? Entonces, con eso te pongo como ejemplo específico para entender mejor el panorama de ese entonces y el de ahora. A eso se llama integración. La consolidación de la inclusión y el respeto a las culturas originarias de los pueblos indígenas ha sido una de las prioridades del gobierno sandinista, resalta el dirigente Miskito. Sí, porque tenés círculos con teatros, con músicas, con danzas, con tradiciones y leyendas y cuentos, por un lado, aparte de la escuela. En la escuela ya es de manera organizada. Entonces, como que todas esas cosas te fortalece tu identidad. Antes nos ponían hasta un tape. Ustedes le llamarían como espadrada, pupa, te ponían ahí si vos hablabas en tu lengua en la escuela, porque tu lengua no servía. Al no servir tu lengua, vos no servís. Sos ciudadano de segunda categoría. Ahora no. Ahora hasta la maestra no le entra, métale en Miskito. Pero gracias a este programa política nacional de fortalecer nuestra identidad. Yo creo que esa palabra identidad resume todo. Significa tierra, su ideología, sus pensamientos, sus posiciones. Gracias al gobierno presidido, ahí es donde te decía la palabra motor, Daniel Ortega, presidente de este país, que empuja esta carreta. Y ahí estamos nosotros, en el Salvequí. Vámonos. Para salvar la identidad de las naciones indias de la costa caribe nicaragüense. Estás creando un humano con sentimiento, con feeling, con pasión, con emoción. Amor. Eso es desarrollo integral. Nisifus, ni. Malikirat. Come with me. Ratoncito. Joki, come with me. Ratoncito lindo. Ven, no vayas. Le dijo mamá. Las comunidades indígenas, originarias y afrodescendientes, han sido protagonistas de las transformaciones en pro de su desarrollo y conservación de identidad. Yo te diría lo siguiente. Continuemos. Y no perdamos tiempo. Seguir haciendo lo que venimos haciendo. Y te aseguro que vamos a ver frutos mejores como la que hemos visto hasta ahora. Porque sí estamos viendo. Sí estamos viendo. Que estamos en la vía correcta. Y que no nos desvíe las atenciones a otro lado. Sigamos que te aseguro que Dios está con nosotros. El proyecto histórico de desarrollo integral, ejecutado por el gobierno de Nicaragua, ha contribuido al impulso económico en el Caribe nicaragüense. Kenia Doña, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.